Primero de mayo, mañana sábado, Día del Trabajador. ¿Cómo llegamos? Veamos. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitió este miércoles un comunicado en el que confirma la declaratoria de feriado nacional para el primero de mayo en conmemoración al Día del Trabajo en Bolivia. Desde 1886, cada primero de mayo se recuerda como el Día del Trabajador, esto en honor a una manifestación obrera en los Estados Unidos que marcó un antes y un después para los trabajadores del mundo. El reclamo era claro, reducir la jornada laboral a ocho horas, cuando lo normal en ese entonces será trabajar de entre 12 y 16 horas diarias. En Bolivia, los actos protocolares para conmemorar este día serán en Santa Cruz. El presidente Luis Arce presenciará una marcha de la Central Obrera Boliviana y varios sectores, que comenzará a las 8.30 de la mañana en la Plaza del Estudiante. La marcha se dirigirá a la Plaza Principal 24 de septiembre. Comienza a las 8.30 de la mañana la concentración en la Plaza del Estudiante. De ahí nos iremos, juntamente con va a estar el presidente en la misma marcha, se irá a la Plaza 24 de septiembre, donde serán los actos centrales. Ahí se hará homenaje realmente póstumo a aquellos compañeros que han luchado todo el tiempo y que además la pandemia se los ha llevado, será el minuto de silencio. Se tiene previsto el discurso de varios sectores a nivel nacional y finalmente el mensaje presidencial para los trabajadores del país. Este es un día festivo para todos los trabajadores de nuestro país, es un día que en Bolivia podemos consagrar los derechos de los trabajadores y es una forma simbólica de poder pedir más derechos a quienes gobiernan, en este caso el movimiento socialismo que nuestro partido gobierna. Este año los trabajadores y emprendedores festejarán su día una vez más en pandemia, donde la economía se ha visto duramente golpeada en varios sectores. Sin embargo, los bolivianos demuestran superación con su mejor arma, el trabajo. La central obrera boliviana acordó con el gobierno este año un aumento del 2% en el salario mínimo nacional, es decir, de 2.122 bolivianos, el salario mínimo nacional subirá a 2.164 bolivianos. Este 2% de manera directa va a beneficiar al bono de antigüedad de todos los trabajadores del país. La propuesta original de la central obrera boliviana exigía el 5% del incremento al mínimo nacional, sin embargo se acordó solo el 2%, algo que no está bien visto para el sector empresarial y fabril, pues consideran que es un golpe al crecimiento del país y dificulta superar la crisis económica que generó la pandemia. Es un balazo porque hemos pasado el año pasado por una pandemia que seguimos en la secuela, estamos por iniciar otra ola en los países vecinos, están sin duda con bastantes problemas, donde sus monedas también se están viendo devaluadas y eso está ocasionando sin duda mucho contrabando y más las empresas tratando de sostener la economía siendo formales cuando tenemos invasión de todo tipo de contrabando en Bolivia. Un empleador va a pensar dos veces antes de poder contratar nuevos empleados porque el costo laboral va a incrementarse, hay un efecto multiplicador de ese 2% y ese efecto multiplicador va a generar desincentivos. Por su lado el ministro de Economías y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, manifestó que esta medida era parte del plan de gobierno de Luis Arce y aseguró que la medida no perjudicaría a los empresarios porque no afectará a las planillas. Según un economista la situación sí afecta al empleo nacional. Aparentemente no es significativo, hacemos los cálculos, pero que no se puede negar que puede tener una incidencia también en el comportamiento del empleo. El empleo y los trabajadores son quienes impulsan el crecimiento de un país. El trabajo es la mejor forma de demostrar que se puede romper esquemas y salir adelante ante cualquier adversidad. ¿Pero qué opinan los trabajadores? ¿Cómo reciben este primero de mayo? Veamos. El primero de mayo en todo Bolivia se celebra el Día del Trabajo y es por eso que le consultamos a algunas personas cómo estaban recibiendo esta fecha. Algunos muy contentos esperando este feriado, como es el caso de Henry Mamani, un joven que trabaja vendiendo pizzas. Ah, muy alegre. Por lo que sé, ahorita en mi casa me ha recibido con buena calidad también. Ahorita mi jefe me ha recibido con un buen regalito, con una pequeña tortita y nada por este día festivo. Sin embargo, desafortunadamente hay personas que también reciben esta fecha sin un trabajo estable, debido a que la demanda de mano de obra bajó por la pandemia. Así lo expresó Leonardo Sosa, propietario de agencias de empleo Yotau. Ha habido una disminución del tema de la contratación por el tema de la pandemia, ¿no? Los empleadores han visto por conveniente, en algunos casos, quedarse sin el personal. Jorge Chanevi es un joven que llegó desde San Ignacio de Velasco en busca de mejores días. Él nos comenta que llega cada tarde a la agencia de empleo en busca de un trabajo, para así poder llevar el pan de cada día a su hogar. Sí, pues mire, estamos en esta situación medio difícil, aquí buscando trabajo, pues no tenemos muy... La situación está muy grave ahorita, especialmente con esta pandemia, ¿no? Por ejemplo, yo ahora voy a pasar solamente sin trabajo y sin plata, pues, con la familia ahí, sin tener nada. Pagar todo lo que uno tiene que pagar y a veces sale o no sale. Es muy difícil.